muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister janathan y vamos a jugar a pokemon esmeralda y comenzamos esta aventura en un camión de mudanza ya que hemos llegado a villarraíz y hemos puesto la hora al reloj pero antes de eso hemos ido a lo que tiene algunas cosas y si creo que me quiero que con respecto a lo de la super nintendo en los juegos de pokemon rojo azul amarillo como fue ver la consola que en realidad tiene este protagonista de dichos juegos han sido la nintendo la super nintendo y el protagonista de pokemon oro plata y cristal no tienen ninguna consola pero en que árbol y son silver tienen agua en cuanto a la tercera generación el protagonista pokemon ruby zafiro es nada tienen la gamecube y bien su remake fue reemplazada por la wii y después de poner el reloj en hora salimos de casa y conocimos a abra que es nuestra vecina e hija del profesor abedul y hablando del profesor en la ruta 101 lo encontramos siendo perseguido por un sisagún y elegimos a trico y no hemos visto qué naturaleza salió vamos a ver qué naturaleza salió yo si salió un manso y listo tiene como habilidad de espesura que tiene todo inicial de tipo planta y llegó el momento de salir de laboratorio y de villarraíz la raíz de nuestra aventura por el momento caminamos despacio ya que no tenemos las deportivas y nos aparemos con un puchiena salvaje veamos malicioso para bajarle la defensa en este nivel sólo conoce el placaje ese puchiena wow golpe crítico vaya vaya parece que yo si ya está que se sale de sí mismo y en poco tiempo ya llegamos a un pueblo escaso un pueblo escaso de gimnasios vamos a actuar nuestros pocos a trico años y bueno iba a decir a los pokémon porque solamente tenemos uno de momento este pc de la esquina es para uso de cualquier entrenador pokémon eso quiere decir que tú también lo puedes usar claro empezaron a construir el club del cable pokémon en el primer piso hace poco y cualquiera sabe cuándo acabarán las obras los centros pokémon son guays puede usar sus servicios todas las veces que quieras y siempre es gratis es una pasada vaya vaya están con su viendo un centro de cable que conveniente ya que la forma en que se conectan a alguien puede avanzar a multijugados son a través de los cables link y hablando de consolas de la game boy hasta la que se conectan a través de un cable link vamos a este punto escaso de gimnasio cuando los porque más luchas y su mente nivel y se hacen más fuertes si los porque más que tiene se vuelve más fuertes podrás viajar más lejos un dato interesante vamos a hablar con el dependiente hola trabajo en la tienda pokemon querrías venir conmigo esta tiene esta es la tienda pokemon se reconoce por el tejado azul vendemos de todo tipo incluyendo incluso pokeballs para atrapar pokemon mira te voy a hacer un regalo como parte de nuestra promoción y tenemos otra posición puedes usar una posición en cualquier momento así que a veces puede ser más útil buscar un centro pokemon así es vaya que conveniente guardar la partida por el momento esta tienda anda escasa de pokeballs y aquí está un tipo que está buscando ruedas de un poco montaña de un supuesto pokemon raro ya verán a qué me refiero con su puesto ahí en los diálogos en los primeros por los que visitamos son básicamente lo básico nos dicen lo básico de de cada juego de pokemon mi pokemon está agotado debería haber traído una poción así es debería y mira quién tenemos aquí nadie más y nadie menos que ahora veamos en la ruta 103 puedes encontrar pokemon como oh hola jonathan ya mi padre te ha regalado un pokemon y ya que estamos aquí podríamos echar un combate rapidito te voy a enseñar cómo entrenar pokemon que comience la batalla pokemon contra la primera batalla porque hemos contado un entrenador nos enfrentaremos a nadie más y nadie menos que habrá y escogemos y nos enfrentaremos a torche en casito todos los rivales desde la primera hasta la cuarta nos enfrenta con un inicial que tiene mucha ventaja hasta en por qué mon negro 2 y blanco 2 vamos a bajarle un poco la defensa para atacar más aunque posiblemente me ataque con el alcecuro unido vamos a curar para así y seguir aguantando y vamos a ver qué tan fuerte es el destructor vamos a tirar más delicioso y por lo general tóxico es el inicial más rápido de todos y bueno nos hemos arriesgado pero hemos derrotado a torche hubiera venido muy bien usar movimientos tipo planta pero sería demasiado arriesgado porque de pronto lo resistiría al ser tipo juego y con esa habilidad que tiene podría aumentar la potencia de movimientos tipo planta si está en rojo bueno que en pocos puntos de salud y yo aumentó al nivel 6 y aprendió a absorber vaya vaya de todas maneras no 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 me no me había servido mucho porque podría aguantar por ser tipo juego pero estamos ahora guau genial yo andan se te damos bien ganamos 300 poques poques creo que ya entiendo por qué mi padre tienen que tiene tanto aprecio por ejemplo ese pokémon que acabas de recibir ya te quiere un montón se ve que puedes hacer hacer amistad con los pokémon muy fácilmente muy bien bien volvamos al laboratorio okidoki y bajamos por los desniveles que es como un atajo para bajar vamos a ir vamos a ir a la casa Jonathan ven aquí deprisa volvamos al laboratorio ya voy adelante nos estaba esperando solamente para dar prisa para meter prisa hay que ver como es ahora no me fui al centro pokémon porque aquí puedo curar mis pokémon y además para que meterme a un centro pokémon con estos desniveles que nos lleva a villarraiz sin tener que pelear contra ningún pokémon pero bueno cada cual a su rollo hola Jonathan me han dicho que has ganado tu primer combate nada más nada menos que contra Aura muy bien Aura me ha estado ayudando con mi investigación durante mucho tiempo Aura tiene un largo historial entrenando pokémon mira Jonathan me encargué esto para mi investigación pero quiero que lo tengas tú es una Pokédex y recibimos una Pokédex la Pokédex es un aparato de alta tecnología que registra todos los pokémon que avistas o atrapas mi retoño Aura no se separa de ella cada vez que atrapa un pokémon raro y registra los datos en la Pokédex viene a verme allá donde esté para enseñármelo ahí va Jonathan ahora tú también tienes una Pokédex que guay como es la mía yo también tengo algo para ti bien tenemos Pokéballs es divertidísimo atrapar un montón de pokémon voy a rebuscar por todas partes porque quiero uno de cada si me encuentro con uno que me guste lo atraparé con mis Pokéballs y así comienza la aventura pero antes vamos a ir a casa wow espera Jonathan bueno tenía planeado ir a casa de todos modos Jonathan, Jonathan ¿ya te has presentado al profesor Avedul? oh que pokémon tan bonito te lo ha dado el profesor que majo se ve que ya salió a tu padre tienes mano con los pokémon muy bien tesoro si vas a irte a aventuras toma estas deportivas con ellas más que correr volarás y conseguimos las deportivas y Jonathan estas zapatillas de deportes traen instrucciones y todo pulsa el botón B cuando lleves las deportivas para salir quitando ponte las deportivas y empieza a correr por todas partes ay como pasa el tiempo pensar que ya tienes tu propio pokémon que contento se va a poner tu padre pero ten cuidado ¿vale? y si pasa por casa cuando quieras adelante cariño atrapalos todos y este es el comienzo de una aventura y ya en la tercera generación ya se implementaron las deportivas vamos a ver que pokémon nos encontramos no me interesa voy a atrapar algunos que me interese no voy a atraparlos todos con cualquiera que me cruce lo que me parece bastante curioso es que al tipo siniestro lo pusieron como en categoría especial en lugar de físico ya que los movimientos por lo general son físicos a partir de la cuarta algunos la mayoría de los que están en esa tercera generación son físicos y los que atacaron como especiales este tampoco me interesa y bueno puedo entender por qué el tipo fantasma lo catalogaron como movimientos físicos ya debido al lengüedazo aunque la bola de sombra baja la defensa especial pero eso no afecta a la potencia de la bola de sombra ya que es solamente ya que es en movimientos físicos en la segunda y tercera generación el profesor de turno bueno la mayoría de los profesores de turno nos dan una Pokédex salvo el profesor Helm que en su lugar en la segunda generación nos los da el profesor Oak así como el Chargold y SoulSilver ahora bueno ahí se supone que salía buscando huellas y resulta que eran sus propias huellas vaya vaya hay que ver como es y nos enfrentamos a un chico si llevabas algún Pokémon contigo oficialmente entrenas Pokémon no puedes negarte a luchar conmigo comience que listo saca a Puchina y yo saco a Yoshin vamos a tirar a absorber esta pa favor no sabes el absorber como su nombre dice absorbe energía uy hay que poner cuidado con el Neujiro ya que aumenta su ataque y con la K podría ser podría ser un problema voy causándole daño poco a poco absorber es uno de los movimientos básicos de los Sipo Planta y hemos derrotado a Puchina nivel 8 y derrotamos a Kalixto y he perdido debería haber entrenado más Y aquí tenemos un cazabichos Me estabas mirando Te desafío con mis Pokémon bichos Pero si tú empezaste mirándome Yo se lo he pasado por acá Por aquí Ya no Saca Whirlpool Necesitamos el desventaja de tipo Pero No es gran cosa Voy a tirar doble malicioso Para dar un buen golpe Con el destructor Lo dejamos en rojo Nos baja la velocidad Pero no creo que vaya A Seguimos Atacando primero Por lo general Los gusanos son lentos Y nos enfrentaremos Otro Whirlpool Vamos a lanzar Tres maliciosos Ahora si Vamos a lanzar Tres maliciosos Aunque Bueno Si me dejan amarillo Podría usar absorber Solamente para curarme Esa es una razón No es muy eficaz Pero nos lo curamos Bueno Podría usar Para así Reservar salud A costa de Whirlpool Sé que no es muy eficaz Pero Al menos me curará Aunque sea un poquito Al menos Puedo restaurar la salud Mientras Me tiran Wow Ya me bajaron Suficiente la velocidad Como para que Warpool ataque rápido Seguimos Pero no importa Seguimos Observiendo La salud A este Whirlpool Aunque Bueno No creo Que No sé Si sería buena idea Dejar Esperar Que Me Entró Para Para Poder Absorber Con más potencia Y Absorber La energía Bueno Nos hemos curado Lo suficiente A costa Del oponente Y Intertamos A gano Oh Me has Noqueado Y Ganamos 64 Pokés Digamos Que La moneda Sería Poké Acabas de Empezar A entrenar Pokémon Yo También Última Batalla Y Lo dejaremos Por hoy Alfeu Saka Sisegun Ni Yo Sakuayoshi Vamos A Restaurar Nuestra Salud Con el Absorber 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 Absorbemos Su energía Y Lo derrotamos Estaríamos en desventaja Pero no supone ningún problema Aunque no sea un gusano Pero Lo derrotaremos Yo le bajo la defensa Mientras que Taylor Me baja el ataque Pero no importa Vamos bajándole poco a poco Y eso Vaya potencia Que tiene Bueno Después de todo Estamos al nivel 9 Que esperaban Pero desafiado Porque pensé Que podría vencerte Fácilmente Y Mira que no 48 Pokés Y Hasta aquí Lo vamos a dejar Si les gustó No duden en darle Un like Super efectivo Suscribirse Si todavía no lo están Activar la campanita Para recibir las notificaciones Y por qué no Compartir el video con mis amigos Eso es todo amigos Aquí Mr. Jonathan Y nos vemos La próxima Hasta luego Chau Chau